Y hoy voy a responder una pregunta que Usually Dan dejó en mi último video. ¿Quiénes son los padres del Slayer? ¡Bienvenidos! Soy Crazy Shoe, un gamer psiquiátrico. Y la respuesta al día de hoy es más compleja y más interesante de lo que probablemente muchos de ustedes esperen. Porque la verdad cuando me preguntaron dije, bueno, hemos respondido algo similar a lo que es el padre del Slayer. Aunque en verdad respondimos cuál es la línea de ascendencia del Slayer que es William Blazkowicz. Es decir, BJ Blazkowicz de Wolfenstein. Porque ambos universos confirmados están unidos. Pero, ¿quién es en sí el padre o la madre del Slayer? Aunque sea, ¿sabemos alguno de los dos? Bueno, tal vez sí lo sepamos. Porque de por sí, William Blazkowicz, el protagonista de Wolfenstein, vendría a ser el bisabuelo del Doom Slayer. Pero, ¿quién es el padre exactamente? Tal vez la respuesta no les guste. La respuesta teórica no les guste. Aunque en verdad está, dentro de todo, bastante confirmada. Por los mismísimos John Romero y Tom Hull. Ahora, ¿quiénes son estos sujetos? Bueno, están totalmente involucrados en Doom. Porque son creadores desde el día cero de lo que es Doom. El primer Doom que vimos. Ahora, acá está el tema. En diferentes Twitters, tanto John Romero como Tom Hull respondieron específicamente, aunque con cierta vagueza, estas preguntas en las cuales se hablaba si los universos estaban unidos. Hay tres universos unidos en sí. Sabemos que el universo de BJ Blazkowicz, que es el de Wolfenstein, y el de Doom Slayer, que es el universo de Doom, están unidos. Pero hay un tercer universo que está unido, que es de un juego que también sacó ID, que es poco conocido por muchos de ustedes, que es el juego de Commander Keen. Commander Keen, o conocido por su nombre, William Joseph Blazkowicz II. Es decir, al parecer Commander Keen está dentro del universo, que también está Wolfenstein y que también está Doom. Es decir, los universos están unidos, o bien son el mismo universo. Esto ha sido confirmado una vez más por los individuos que les he comentado con anticipación. Pero lo interesante es que cuando se habla en sí del Doom Slayer y del BJ Blazkowicz, no se involucra a Commander Keen en el medio. Pero, en uno de los tweets dijeron, están olvidándose de una generación en el medio, haciendo mención de por sí a Commander Keen. Por lo tanto, al parecer, vendría a ser de esta manera. BJ Blazkowicz fue el héroe más antiguo, el de Wolfenstein. Después viene Commander Keen, que vendría a ser Blazkowicz II. Y después viene el Doom Slayer, que vendría a ser Blazkowicz III. Por lo tanto, el padre del Doom Slayer vendría a ser Commander Keen. Y la verdad, Commander Keen no se ve para nada amenazante, ni se ve para nada peligroso como para ser el padre del Doom Slayer. Pero, al parecer, los tweets de John Romero y Tom Hall dan a entender eso bastante claro, diría. Porque, para citar directamente a John Romero, John Romero dice que BJ Blazkowicz de Wolfenstein es en sí el abuelo de Commander Keen. Por lo tanto, ya sabemos que hay alguien en el medio. Sabemos que están relacionados el Doom Slayer y BJ Blazkowicz, pero sabemos que también hay alguien en el medio. Porque en sí, BJ Blazkowicz es el abuelo de Commander Keen. Ahora, les voy a mostrar a Commander Keen y no se asusten. Recuerden que es un juego viejo y recuerden que es un juego que no fue actualizado. Tal vez, si lo actualizan, se vería más épico o capaz el personaje que hagan sería un personaje más grande. Porque cuando hicieron a Commander Keen, Commander Keen era un niño de por sí. Y para nada, para nada se parece a lo que es ni BJ Blazkowicz ni al Doom Slayer. Pero lo que les voy a mostrar ahora, y no se rían, podría ser casi seguro el padre del Doom Slayer. ¿Están listos? En 3, 2, 1... ¡Tatán! Así es, este es Commander Keen. Commander Keen, el nieto de BJ Blazkowicz que también comparte el universo con Wolfenstein y con Doom. Del cual no se ha sabido prácticamente nada, es un juego de id Software. Y la verdad, no me gusta particularmente que este sea el padre del Doom Slayer. Pero todos los tweets apuntan a eso. De ahí a que sea algo canon es otro tema. Porque convengamos que John Romero no es que está directamente metido ahora en lo que es Doom. Sino que eso lo define y de software lo definen los juegos. Los juegos definen lo que es canon. Pero digamos, a términos de los creadores originales, este individuo podría ser el padre del Doom Slayer. Casi a ciencia cierta. Pero déjenme adivinar que no tenían ni la más pálida idea de que existía alguien siquiera llamado Commander Keen. O que existía un juego de Commander Keen y que el nombre de Commander Keen era justamente William Joseph Blazkowicz II. Estoy completamente seguro de que no tenían ni idea. Pero si tenían ni idea, me gustaría saber qué piensan al respecto. ¿Conocían a este personaje? ¿Conocían el juego? Y en especial, en especial, ¿se imaginaban de que este podría llegar a ser el padre del Doom Slayer? No está confirmado de forma directa, ni siquiera por John Romero. Solo lo da a entender. Pero sí es seguro, sí es seguro de que este individuo es el nieto de Vijay Blazkowicz. En lo personal, no lo tomo como canon actual porque, de por sí, en Doom 2016 y Doom Eternal no lo nombran. Pero digamos que hay que hacerle caso, hay que hacerle caso cuando John Romero dice algo o da a entender algo porque es John Romero. Pero bueno, damas y caballeros, ahí tienen un dato interesante más sobre la familia del Slayer. Sobre Doom. Un dato que probablemente no tenían ni idea que existía siquiera. Pueden llegar a buscarlo, pueden buscarlo si quieren para tratar de aprender un poco más de este tema que realmente a mí me resultó bastante sorpresivo cuando me enteré en su momento. Y les voy a dejar aquí al final un par de videos más con datos curiosos de Doom. Y si es la primera vez que estás en mi canal, considera suscribirte o al menos revisar la página principal para ver un montón de contenido de Doom que seguramente te va a resultar interesante. Y por el momento, muchachos, nos veremos la próxima.